Es la brisa que llega y te acaricia Es la voz que te dice te quiero Que se funde contigo cada noche En un abrazo cálido y sincero Es ese abrazo que no acaba nunca Que hace las despedidas casi eternas Es ese duende que te roba el sueño Y te lleva del brazo a las estrellas Es el amor adolescente que ha llegado Y que ha cambiado sin quererlo tus esquemas Como un caballo desbocado y loco Es ese amor incomprendido casi siempre Y censurado por aquellos que no aman Y no han sentido nunca su caricia Es el amor más fuerte de la vida Es la mirada que llega y te conmueve Es la luz que ilumina tu cara Es un escalofrío que te nace Desde lo más profundo de la nada Es la fusión de dos cuerpos en uno Es la razón que no comprende nada Es la locura que te vuelve loco Es el volcán que te envuelve en sus llamas Es el amor adolescente que te llama Y que te espera en ese parque cada noche Con la sonrisa de un enamorado Es ese amor atormentado casi siempre Y maltratado por aquellos que no entienden Que en un amor profundo no hay pecado Es el amor adolescente que ha llegado Y que ha cambiado sin quererlo tus esquemas Como un caballo desbocado y loco Es ese amor incomprendido casi siempre Y censurado por aquellos que no aman Y no han sentido nunca su caricia Es el amor más fuerte de la vida 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 Es el amor más fuerte de la vida